Hola chicos, muy bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, sean bienvenidos a un video, vamos a poner la musiquita aquí, no se por que no suena la musica, vamos a ver, ahí esta, la vamos un poquito Entonces chicos, hoy quiero terminar la parte de lo que es conseguir los camaradas en las Reyes Oblivious, porque en el anterior video pues explique como ustedes pueden conseguirlos, o sea como pueden conseguirlos, que es a través de puntos Pero no explique donde ustedes tienen que ir a comprar los ítems para podérselos regalar, y cuanto vamos a durar más o menos para poderlo conseguir a todos Quiero mostrar aquí los camaradas que tengo actualmente, como pueden ver ahí solo me faltarían 3, que son estas 3 chicas, Diana, Dania y Athena Y después estos dos, uno de ellos es un samurai, porque esta es la versión japonesa, que utiliza una katana, que es la nueva arma que van a añadir al juego, la katana Yo espero que la puedan añadir en 2 meses, porque si me dan chance en 2 meses, voy a poder subir a nivel 80, voy a tener más ítems Y a la hora que esté disponible ya para poderla fabricar, voy a poderme hacer la que yo quiera, porque voy a tener muchos ítems Así que está muy bien, que no la agreguen todavía, la agreguen en 2 meses o 3 meses, no tengo ningún problema Pero bueno, vamos al tema de hoy ¿Dónde puedo ir a comprar los ítems y cuánto tiempo voy a durar para obtenerlos? Quiero mostrar aquí, nos vamos a la parte de amistad Y quiero que se fijen que prácticamente ya Diana, mañana ya la tendré disponible O sea, ya mañana le doy diario, solamente podemos darle 10 ítems como máximo de regalo al personaje Para que se pueda unir, para ganar esos puntos de amistad Entonces, es muy importante saber qué ítems le tenemos que dar Porque hay ítems que solamente te dan un punto y si ustedes suman Si sumamos de 10 en 10, pues vamos a durar demasiado tiempo para poderlo conseguir Entonces, ¿cuáles ítems que me salga barato y que lo pueda comprar todos los días Me pueda servir para poderlo conseguir rápido? Y es la forma que les voy a enseñar Bueno, como pueden ver aquí también tengo a Dania casi a la mitad del corazón Y esta tela, que es la que me va a costar un poquito más Porque por asunto de dinero, no quiero gastar mucho dinero Porque estoy actualizando todas mis armaduras Como pueden ver aquí he actualizado todo Solo me falta aquí los brazales para actualizar la armadura completamente Tengo ya buenas habilidades, no está mal Y también me he puesto a buscar algunos anillos Como pueden ver ahí me salió uno buenísimo O sea, estoy actualizando cosas y también los personajes los estoy actualizando Entonces, es un proceso que gasto demasiado dinero Entonces, Athena la voy a dejar para irla consiguiendo poquito a poquito Gastando ítems bastante barato ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente Una de las primeras ciudades que tenemos que ir Es al dominio de la noche Si nos vamos al dominio de la noche Y aquí tenemos que ir al bar Tenemos que ir al bar donde está también localizado lo que es Sendrick O sea, Sendrick también está dentro de lo que es este bar Porque si nosotros le damos, estando aquí a esta ciudad y buscamos amistad Luego ubicamos a Sendrick Le damos a ubicar y como pueden ver ahí Irá donde está el bar Que es prácticamente la parte donde está en la historia también Que entra al bar y todo eso Pero lo que me interesa de aquí es el vendedor O sea, el vendedor que está al frente Veamos allá Nos vamos al vendedor que está al frente Hablamos con él Quiero que se olviden de la parte de los bocadillos Nos vamos a la parte de licor Y este ítem que dice licor de la noche Es el ítem que tenemos que comprar aquí A pesar de que es barato O sea, además de que es barato Es de un rango alto Si se fijan ahí Casi todos los ítems aquí tienen ese color como verde Pero este es el único ítem morado O sea, de más alto rango Que vende bastante barato O sea, puede ser O sea, lo digo barato porque aquí la plata no es tan difícil de conseguir Entonces, el ítem está bastante barato Y lo bueno de todo es que podemos comprar todos los ítems que no dé la gana O sea, no es como otros ítems que tienen un límite Por ejemplo, solamente puede comprar tres Solamente puede comprar dos No, no, no Ustedes pueden comprar todo lo que quieran de este ítem Que esto es lo bueno O sea, porque, por ejemplo Este licor no va a servir para Diana No va a servir para Dania O sea, no va a servir para muchísimos personajes Para también Edward también nos va a servir O sea, no va a servir para muchos camaradas Muchos personajes Entonces, es importante que lo podamos comprar Todas las veces que nos dé la gana diario Para poderle dar 10 a cada uno Bien, ya tenemos el primer ítem que tenemos que comprar Vámonos entonces a la... Vamos a otra ciudad Aquí, vámonos aquí Y tenemos que comprar también otro ítem que hay aquí Pero este es una comida Tenemos que comprar una comida Localizamos el vendedor de comida Que es la chica Vale aquí Le damos Hay otras ciudades también Donde ustedes lo pueden hacer Pero en este caso le estoy mostrando esto Le damos a tienda O sea, comprar Y tenemos que comprar esto Los brochetas Brochetas de carne asada Tenemos que comprar la brocheta de carne asada Porque a Diana A Dania Perdón, Dania Les encanta También a lo que es A Atena también O sea, a Atena le gustan más los licores Pero A Dania les encanta Lo que son los brochetas de carne asada Entonces También lo bueno de esto Es que podemos comprar todo lo que queramos Y también son muy baratas Son muy baratas Entonces Aprovechar ahí Y comprar todo lo posible Luego vamos a Por último Vamos a localizar A A un personaje Porque también Aquí también podemos aprovechar Y comprar Este 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 O sea, lo podemos comprar prácticamente Casi en todos los lugares Casi en todos los lugares Lo que es Esta mermelada ¿No? Esta mermelada de manzana Que también le gusta A Atena Especialmente esta La que le estoy dando Esta es la más barata De los ítems Para darle a los personajes Que pueden conseguir Lo malo es que solamente Le va a dar un punto Por eso le estoy diciendo Que Diana me va a costar más Porque se lo estoy dando Ya un punto Pero estos ítems Que le estoy dando Como máximo Lo que son morados Te darán tres puntos Y Y esos Palillos Brochetes De carne asada Le darán dos ¿No? A cualquier personaje que le den Le darán dos Así que en menos de una semana Podrás tener personajes disponibles Bueno Vamos entonces con El último ítem Que Para localizarlo Va a ser bastante sencillo Le damos a Otra vez a Misiones diarias Nos vamos a amistad Y vamos a localizar A este personaje Vamos a localizar A Dania Vamos a localizar a Dania O también podemos localizar Lo que es A Diana Cualquiera de las dos Vamos con Diana Para que vean Que también se puede aquí Y tenemos que comprar Otra bebida Otro vino Otro licor Del color morado O sea De una buena rareza Que nos va a servir Para que nos de Como máximo Tres y cuatro puntos Dependiendo del personaje Recuerden también Porque cada personaje Cada camarada Tiene su gusto Y dependiendo de eso Pues Nos dará Uno que otro más puntos Pero como máximo Nos darán cuatro Que no está mal Aquí está Estamos donde Diana Vamos a localizar Vamos a localizar El que vende comida Vamos a localizar Esta chica Le damos a Tabena Como pueden ver Aquí ustedes pueden También Comprar lo que es Brochete de carne asada Y aquí es bueno Que compre un coñac Cómbrese el coñac No se compre el whisky El coñac Porque el coñac También le gusta Atena O sea Atena siempre le gustan Las bebidas Así que el coñac No va a ir de lujo Porque además Que barato Vale casi lo mismo Que los broches De carne asada Con Atena Nos va a dar De tres a dos puntos Entonces está muy bien Para poderla conseguir Poquito a poquito Y también Si nos vamos De este lado O sea Del lado donde está El chico Que básicamente Tiene lo mismo Tiene lo mismo Pero aquí también podemos Fíjense ahí Que también podemos Comprar los brochetes De carne asada O sea Podemos comprarlo aquí también Sin ningún problema Pero vamos donde Dania Para enseñarle El ítem morado Este Que es como una bebida Que vamos a comprar Donde Dania Que es Es un ítem Que a ella Le da muchísimos puntos O sea Le da cuatro Y tres puntos Como máximo cuatro Lo estoy diciendo Por eso es importante Que entre más raro Es el ítem Mejor Obviamente hay peces También Pero cuesta más Trabajo Pienso yo Porque necesitamos Por ejemplo Para que nos haya buenos peces Buena carnada Luego necesitamos Por ejemplo Una misión De exploración De tesoro De buscador De tesoro Ahí es donde Los peces Más fáciles salen Los peces Raros Y entonces Por eso yo prefiero Comprar los ítems Y es mucho mejor Le damos aquí A la chica Que vende Comida Y le damos a la parte Donde dice El licor Y aquí vamos a comprar El ron El ron Como pueden ver ahí Vale también 1300 300 Igual que el otro vino El vino de la noche Pero este Obviamente Le sirve para otros personajes No para otros personajes Para Dania Por ejemplo Entonces Nos va De lujo Y si ustedes Por ejemplo Lo pueden calcular Si le damos Por ejemplo De Si no das 4 puntos Por ejemplo Le damos 10 Son 40 Y si le damos 2 días Dándoles ítems Son 80 Y si son 4 ítems Son 160 Y como pueden ver ahí Básicamente Ya una semana Como máximo Tendremos a todos Los personajes Obviamente Si nos enfocamos En darle a cada uno O sea No vamos a dejar Ninguno Como me pasó a mi Que dejaba Algunos Sin darle diario Y por eso Obviamente Algunos lo he conseguido antes Otros lo voy a conseguir después Entonces Yo sugiero Obviamente Que se enfoquen Primero En los que ustedes Más quieren tener Para su equipo Y luego Lo demás Ya más o menos Con esta guía Ya ustedes saben Donde comprar los ítems Para poderlo adquirir Y que se le puedan unir En las partidas Y bueno chicos Así de sencillo es Eso sí Es bueno De que Tengan su dinerito No tengan su dinerito Por eso le estoy diciendo Enfóquese primero En lo que quieren Conseguir primero Los camaradas Que quieren primero Porque si ven Que el dinero Está en corto de dinero Pues le van dando De ítem poquito Como melmelada De manzana Por ejemplo Le gusta prácticamente A todos los camaradas Todos estos personajes Y se lo van dando Despacio Porque es un ítem Bastante barato Aunque le de 10 puntos Diarios Lo pueden conseguir Aunque se tarden Por ejemplo Dos semanas No importa Lo importante Es que lo puedan conseguir Y bueno chicos Este sería el video De hoy Yo espero que les haya gustado Si fue así Compártelo Suscríbete Como pueden ver